Lo que sí es importante es, estaba mirando la estadística que tengo también acá, de siniestros de tránsito, cómo se han reducido significativamente los mismos en términos fundamentalmente de lesionados graves y fundamentalmente en motos. No se olviden que Pico era una de las ciudades, de las poblaciones de La Pampa de más altos siniestros de tránsito y con lesionados graves en una cantidad muy seria, muy preocupante. Bueno, el trabajo del municipio, que realmente yo lo valoro porque no en todos lados pudimos empezar a trabajar con los municipios, fue decidido, importante, con distintas situaciones que los trabajadores municipales en la calle se vieron expuestos, destinatarios de violencia, porque ciertamente esos cambios que son valorados por la mayoría de la sociedad, me parece, también exponen a los que están en la calle en este trabajo tan difícil. Y en ese sentido yo me siento satisfecho, pero sí muy orgulloso de que en poco tiempo, en La Pampa, relativamente poco tiempo, hemos podido, no revertir una situación a nivel ideal, pero sí una permanente reconstitución de una mejor convivencia social. En este último tiempo han bajado la cantidad de controles de tránsito, ¿no? Que últimamente estaban por todos lados, ahora hemos visto que han bajado. ¿A qué se debe esto? Bueno, a algo que se va a retomar en un tiempo más. ¿Y por qué? ¿Por qué se dejó de hacer? Por situaciones que yo no comparto en su totalidad, pero bueno, hay que adecuar. ¿Tienen que ver con los resultados electorales? Bueno, esas son análisis tuyos, totalmente legítimos, pero... Pero no, consulto, ¿eh? No, yo ya sé, se está diciendo, cada uno puede sacar sus análisis y sus conclusiones. ¡No!